Hola chicos, soy Cukín. Hola, venía a deciros que creo que no os lo he dicho nunca, que Cukín es de león. Sí, soy de león, soy un gusanín cazurrín. Y os quería contar hoy una historia de mi ciudad, la leyenda del topo. ¿Sabéis lo que es un topo? Pues veréis, un topo es este animal que está aquí. Luego os voy a contar más cosas de los topos. Y la historia va relacionada con la catedral. Una catedral es una iglesia muy grande, pero no todas las iglesias grandes pueden ser catedral. No, para ser catedral también tienes que ser muy bonita y más cosas. Pero bueno, una catedral grande, así para entendernos. La catedral de León, ¿sabéis lo que tiene de bonito? Lo más bonito y lo más especial. Las vidrieras, son las ventanas. Las vidrieras, las ventanas están hechas con unos cristalitos de colores que queda precioso porque cuando hace un día de sol y entras dentro de la catedral, entra la luz por las ventanas a través de los cristales de colores y toda la catedral se llena de colores. Es muy bonita. Pero cuando la empezaron a construir, les pasó esto. Veréis, ya os lo voy a contar. Resulta que los que trabajaban haciendo la catedral por el día ponían las piedras, las colocaban para arriba, para arriba, porque para hacer una catedral se tardan muchos años y entonces la estaban construyendo, construyendo y por la noche, ¡ras! Se cayó todo lo que habían hecho. Y entonces cuando llegaron por la mañana, dijeron, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero si se ha caído? Pues esto es que alguien ha metido la pata. Alguien ha metido la pata y ha hecho algo mal y por eso se ha caído. Pues vamos a hacerla otra vez. Y entonces se pusieron a hacer ese trozo otra vez. Venga, otra piedra, otra piedra, para encima, para arriba, para arriba, para construirla. Y por la noche, otra vez se cayó todo. Y cuando llegaron por la mañana, otra vez estaba todo tirado, todo tirado por allí. Y dijeron, oye, pues esto aquí está pasando algo. ¿Pero en qué nos estamos equivocando? Si esto todo lo estamos haciendo como siempre, si tenemos ya mucha experiencia en construcción, pues no sé, pues vamos a construirla otra vez. Y al día siguiente volvieron a construir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y por la noche, otra vez se les cayó todo. Y cuando llegaron a la obra, ya estaban ya cabreados. Ya dijeron, hombre, por favor, si es que por el día construimos y por la noche se nos cae. Aquí está pasando algo. Y fue entonces cuando vieron un topo como este, un topo gigante por allí, y dijeron, ay, a ver si va a ser este topo el que nos está haciendo a nosotros esta faena. Y es el que está haciendo... Es que sabéis que a los topos les gusta mucho hacer túneles. Van por debajo de la tierra y hacen túneles y agujeros, se excavan y excavan. Y bueno, a los humanos no les gustan nada los topos, porque las huertas se las dejaban destrozaditas. Y entonces dijeron, pues va a ser este topo que él va haciendo sus túneles por aquí y nos tira las cosas. Pues vamos a ponerle una trampa. Esta noche no pasa, ¿eh? Esta noche va a caer en la trampa. Y entonces el pobre topo, como no ve muy bien, porque los topos como viven debajo de la tierra, no les hace falta ver muy bien. Pero claro, cayó en la trampa. ¡Ay, qué bobelas! Y cuando llegaron al día siguiente, ahí estaba el topín en la trampa. El topín no, que era un topo gigante, en la trampa. Y entonces dijeron, pues ahora con su piel, pues la vamos a poner dentro de la catedral. Y así esta historia no se va a olvidar nunca. Y entonces la pusieron aquí por dentro, aquí debajo del resetón, que es esta vidriera redonda grande que hay ahí. Ahí entras por aquí, por la puerta de San Juan. Y por dentro ahí está puesto, ¿sí? La piel del pobre topo. Y ya que no sabéis que ahora yo os voy a contar la verdad. Porque las leyendas tienen una parte de verdad y otra parte de mentira. Bueno, a veces no es que quieran contar una mentira, es que a lo mejor no la sabían explicar. Pero ahora ya hemos investigado y ya sabemos por qué se caía. ¿Sabéis por qué? Pues porque la habían construido encima de unas piscinas de los romanos, que se llamaban termas, los romanos le decían termas. La habían construido ahí y claro, ese terreno era malo, porque tenía humedades, se filtraba el agua y claro, por eso se caía. Además, yo creo que es mentira y que ese topo no lo cazaron. Porque ahora también se ha investigado. A ver si esa piel que está ahí dentro era de topo y no es de topo. No es de topo, resulta que sabéis de qué es. Es el caparazón de una tortuga gigante. Aunque sería también una buena historia saber cómo ha llegado una tortuga gigante a la Catedral de León. Lo que está claro es que este topi no tenía la culpa. Y le hemos echado la culpa al León y no tenía culpa el pobre. Bueno, pues nada más. Si queréis venir a ver a la pulcra leonina, que es como llamamos los de León a nuestra catedral, me llamáis, que a Cuquín le gusta mucho enseñar su ciudad. Yo os os llevo por aquí a ver todo. Bueno, chicos, hasta mañana.